¿Qué es el plan estratégico para el desarrollo sustentable de la localidad de la ciudad de Ituzaingó? Yo creo que realmente es un instrumento que va a ser muy importante para la vida de toda la ciudadanía de Ituzaingó. No solamente desde el punto de vista técnico, urbanístico, sino también en la propia calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, acá está no solamente incorporado lo que es hoy por hoy el avance turístico que tiene, la ubicación geopolítica. Es una localidad limítrofe con el Paraguay. Y eso necesita tener un desarrollo científico sustentable como corresponde. No solamente para lo que es la parte de inversiones, sino para la propia, la parte ambiental de la ciudad. La universidad en este caso a través de la Facultad de Arquitectura y el Instituto de Planeamiento Urbano y Regional pone a disposición de esta ciudad todo su recurso humano altamente calificado, especialista en el tema, para brindar un crecimiento acorde a estos tiempos. Es un crecimiento lógico, planificado, estratégico, como corresponde a una localidad de la importancia que tiene en este punto de la provincia de Corrientes. Se merece realmente tanto Ituzangó como la provincia de Corrientes contar con un instrumento técnico, político y de planificación para su desarrollo en el futuro. ¿Con conclusión final a todo esto? ¿A qué es lo que llegaron, digamos? Bueno, es un instrumento que tiene múltiples aspectos, que se trabajó en forma coordinada con todos los actores sociales que conforman la comunidad de Ituzangó y se elaboró un instrumento que tiene que ser manejado por todo lo que es la gestión actual de la Intendencia y que queda para el futuro para que las próximas autoridades lo sigan aplicando. Convengamos que esto es un instrumento técnico, reitero, amplio, de sistema abierto que tiene que seguir evaluándose y desarrollándose en el futuro. Ese es el objetivo fundamental que tiene este tipo de diseño urbano. Y esto va a ayudar realmente, reitero una vez más, a la calidad ambiental que se merecen todos los ciudadanos de Ituzangó y los que vengan a sentarse a vivir y generar productivamente otro tipo de recursos. ¿Alguna mención especial, agradecimiento especial a todas las personas que acompañan? El agradecimiento va a este convenio con las autoridades de la provincia de Corrientes, el CFI, Consejo Financiero y la universidad a través de la facultad. Y no solamente se está haciendo trabajo en Ituzangó, sino también en la localidad de Paso de los Libres, donde prontamente también vamos a, dentro de 15 días, presentar un documento similar a esta característica que se presentó hoy en la ciudad de Ituzangó. Y el día de hoy, por estos momentos, seguro que tenga un buen resto de jornada. Y bueno, cualquier momento, seguramente estamos, otra vez, con tu visita, solamente por la ciudad. No, desde ya, aparte de esto es una localidad que tiene una belleza natural indescriptible y bueno, hay que también propagar, invitar que se siga explotando ese recurso ecológico tan importante como es el turismo.